Crea y clona una plantilla de proyectos. Utilizando estas funciones podrás automatizar procesos y ahorrar tiempo de trabajo, estandarizar tareas por proyecto. Estas funciones son exclusivas para los roles de C-Levels, directores y también para Project Managers que cuenten con los permisos de acceso. Crea una nueva plantilla. Dentro de plantilla de proyectos, encontrarás un listado de plantillas predeterminadas generadas en función de los servicios más ofrecidos. Si deseas crear una nueva plantilla, haz clic en el símbolo Más, complete el campo obligatorio Nombre y agrega una descripción. Determina el tipo de proyecto al que pertenece, la frecuencia con la que se repetirán estas tareas y qué equipos y usuarios tendrán acceso a esta plantilla para utilizarla en sus futuros proyectos. Haz clic en el botón OK para confirmar la acción. Configura una tarea dentro de la plantilla. Para agregar tareas dentro de una plantilla, haz clic en la flecha desplegable y pulsa Agregar Tarea. Completa el campo obligatorio Nombre. Tienes la posibilidad de Activar la recurrencia. Si será una tarea concatenada definiendo día de inicio y fin. Establecer horas estimadas y colaboradores que llevarán a cabo dicha tarea. Haz clic en el botón Crear para guardar los datos. Clonar una plantilla. Dirígete a la plantilla que deseas clonar y haciendo clic en el menú desplegable, podrás elegir Editar, Clonar o Eliminar. Pulsa Clonar para customizarla a las necesidades del nuevo proyecto. Ve al menú desplegable y esta vez escoge Editar. Aquí podrás modificar el nombre de la plantilla, la descripción, la frecuencia y agregarle o eliminar equipos y usuarios que tendrán acceso. Crear una plantilla a partir de un proyecto. También puedes crear plantillas de proyecto desde la sección Proyectos. Escoge uno para replicar el flujo de trabajo realizado, mismas tareas y concatenación, GANT, Recurrencia, horas estimadas, ingresos y colaboradores. Haz clic en el menú desplegable y selecciona Convertir en plantilla. Ya tienes la plantilla creada y alojada dentro del módulo Plantillas de proyecto.